Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que Solo la caña da el aroma Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Solo la caña da el aroma con azúcar y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España y No te lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España Toma tu café hasta caña en España y con caña Caña, caña, caña Ah Ah Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que Solo la caña da el aroma Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Solo caña da el aroma con azúcar y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España y No te lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España Toma tu café hasta caña en España y con caña Caña, caña, caña Caña, caña, caña Caña, caña, caña Ah Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Túmate en tu toalla, en la playa y con caña